¿Qué son los sonidos graves y agudos? Las notas musicales son sonidos, y el sonido es como percibimos la vibración de las partículas en el aire. Las partículas vibran en infinidad de maneras, algunas vibran muy lento y otras vibran muy rápido. Cuando tocamos un tambor muy grande, como un bombo, una cuerda muy gruesa y larga como las del bajo, o escuchamos cantar a un hombre grande y corpulento, escuchamos vibraciones lentas cuyo sonido es pesado y profundo. A esto es lo que llamamos sonidos graves o bajos. Cuando tocamos un instrumento pequeño, como un cencerro, una cuerda delgada y pequeña, como un violín, o escuchamos cantar a una niña pequeña, escuchamos vibraciones rápidas, cuyo sonido es ligero y brillante, incluso sillón. A esto es lo que llamamos sonidos agudos o altos. En los instrumentos musicales podemos tocar distintas notas, algunas graves y otras agudas. Y algunos instrumentos son capaces de llegar más bajo que otros, y otros son capaces de llegar más alto que otros. Hay de todo tipo de instrumentos. Para los contenidos que aprenderemos aquí, estaremos utilizando principalmente el piano, y en él es importante recordar que los sonidos graves los encontramos en el lado izquierdo, y los sonidos agudos los encontramos en el lado derecho. Cuando vayamos desde los sonidos graves hacia los agudos, diremos que vamos subiendo a través del piano. Y cuando vayamos de los sonidos agudos a los graves, diremos que vamos bajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!